El bloqueo judicial al segundo veto migratorio de Trump es ya indefinido. El pulso entre los jueces federales y el presidente estadounidense continúa. Un magistrado de Hawái ha convertido en permanente la suspensión a la segunda orden ejecutiva de Trump. El juez ha aceptado la petición del fiscal general hawaiano que considera que el veto es contrario a la libertad religiosa recogida en la primera enmienda. No es en absoluto inusual que en un caso sobre la libertad religiosa se ha reducido el número de personas afectadas. Pero como su libertad religiosa está siendo amenazada, esto es suficiente para plantear una cuestión de violación de la Constitución. Esta decisión judicial tiene una doble consecuencia. Mantiene el bloqueo al veto migratorio hasta ahora temporal, pero permite a la administración Trump la presentación de un recurso ante una instancia superior. El veto migratorio suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados y durante 90 la entrada de ciudadanos procedentes de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia.